Oye, confirman la cancelación de la gala del Festival de Viña del Mar y otros eventos del certamen. El concejal Sandro Puebla, integrante de la comisión, oye que les gusta hacer comisión a estos gallos, a todos les gusta la comisión. Por favor, la comisión del Festival dijo que la próxima edición correspondiente al año 24 tampoco debería realizarse este evento. A ver, voy a dar mi opinión. Y yo sé que va a causar lo que dijo la Pati Maldonado, porque ayer hablaba un tema y hoy día apareció en todo, los culpables son yo. Solo comenté que lo que yo había visto en televisión no me parecía lo más correcto. No me he tirado un picado en contra de nadie. No he dicho nada que no sea real. Cuando usted cuenta cosas íntimas, íntimas de su familia, no me parece correcto. Las cosas íntimas de la familia se tratan en la familia. Así de simple. Si mi hermano se fue con el primo, si mi hermano se fue con un lacho, ese es el problema de ellos y lo manejamos nosotros internamente. Pero yo no voy a salir de la televisión. Sí, porque mi hermano se va a jugar con el lúzalo. Y se va a jugar con el lúzalo. ¿Qué le importa a usted, señora? Nada, ¿no es cierto? Bueno, pero iría en todas partes porque le digo nada. ¿Ok? Entonces, mi opinión respecto a esto. Yo creo que el Festival de Viña del Mar se debe terminar. Yo también. Porque el Festival de Viña del Mar perdió la calidad que tenía, perdió ese glamour que tenía, entre comillas, porque se politizó. En el momento en que el Festival de Viña se politizó, dejó de ser el festival. Dejó de ser el festival de todos los chilenos. Pasó a ser el festival de cierta tendencia política. Cuando uno veía el festival, usted, amiga mía, usted, amigo mío, ustedes que están en la línea, todos nos sentábamos en familia a ver quiénes venían, quiénes actuaban, los cantantes, los humoristas. Algunos buenos, otros malos, pero no era político, claro, no era político. Si bien es cierto, había algunos humoristas que tiraban una talla, pero porque, a ver, yo soy de opinión de que cuando usted va a un festival, usted no tiene por qué aprovecharse de las circunstancias. O sea, yo voy a un festival y me saco a la bolera y me pinto una pechuga de un color y me pinto la pechuga de otro color. ¡Estoy en contra de la hueada de esto! ¡Para que no quiera que siga avanzando! Hay momentos y lugares. Los festivales son de entretención, de canto, de lo que usted sea. No es para politizarlo. No es para que usted se adueñe de un escenario que no le corresponde. Si usted es cantante, cante. Si usted es humorista, haga reír. Entonces, en el momento en que el festival de Viña, igual que... Bienvenido, queridísimo, general. Bienvenido, Luisiano, querido. Besito. En el momento en que el festival del Guaso y el festival de Viña se politizaron, ya no son los festivales. O sea, son panfletos políticos. Entonces, mi opinión, ¿para qué gastar plata? Esa plata que se gasta en el festival, ¿por qué no la dejan para arreglar la comuna? Miren lo que está pasando en el estero Varga Varga. Arreglen la comuna. Construyan casas para la gente modesta. Medias aguas, etcétera. No se ocupe de la... Pero ya el festival dejó de ser el festival de Viña. Los últimos festivales han sido vergonzosos. El último festival donde vimos artistas que fue vergonzoso. No es que tengamos nada en contra de cada uno, por favor. No es que me caen mal. No me caen mal, señora. Pero hubo artistas que estuvieron en el escenario que les juro que yo lo único que hacía era así. No, por favor, no. Que lo saquen. No, mamita, no, no, no. Entonces, mi opinión, no he terminado. Déjame terminar. Mira, para que no se vaya a la otra, para que se me olvida. Yo también estoy de acuerdo con que las galas, ya, ya. Si aquí las alfombras, las alfombras rojas son muy penca. De repente pasa la cata pulido que te veías una vez. Me acuerdo que yo te... No éramos tan amigas. Yo me acuerdo que me tocó evaluarte. Y pasaste con un traje que no sé si fuiste el que hablaste ayer. Espectacular. No éramos amigas, señora. Eso lo digo al tío. Y yo dije que una de las mejores vestidas elegantes, o sea, por la altura, por todo un montón. Pero después aparece una chula así que... Ay, la visión, así que... ¡Aguacita! Si estoy... Mira, mira, el perro me la hizo el Lucho. La junta me la hizo la vacanera así de allá. Y los zapatos me la compré en la bala. Y el vestido me la bastó. No, güey. Por que... Así las alfombras rojas de este país nunca han sido buenas. ¡Nunca! ¡Nunca! Entonces, te voy a decir algo. Nunca he participado en una. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me parece absolutamente fatuo el que tú salgas y digas sí. Porque este anillo, que es de brillante, me lo regaló o me lo prestó. Joyería, sácate el ojito. Y estos zapatos me los pasó y las uñas. Lo único que falta que diga los calzones o el colaleme o un traje no sé de dónde y el sostén. Eso no es glamour. No me interesa. Para mí hay cosas más importantes que eso. Más importante. Entonces, yo estoy de acuerdo con que en vez de gastar tanta plata, esa plata se utilice en gente que no tiene recursos. En remedio, hospitalización, colegio, campamento. Maravilloso, maravilloso. Mi opinión.